¿Qué es el Paseo de Gigantes en Puebla? Admirar en un solo lugar los monumentos internacionales a escala es lo que ofrece el Paseo de Gigantes en Puebla, un nuevo atractivo turístico. Los visitantes pueden apreciar réplicas de los lugares representativos de ciudades como Puebla, París, Nueva York, Londres, Roma, Tokio, El Cairo, Sydney, Moscú, Berlín, Washington y la Ciudad de México. Estas están ambientadas con música de la nación que representan, así como luces de colores que resaltan su belleza cuando el sol se oculta. Inaugurado el 17 de enero, el Parque de 32.063 m2 ofrece ciclovías, andadores, juegos infantiles, minigolf y canchas de usos múltiples, además de las 52 maquetas a escala de los íconos de la arquitectura mundial. El paseo, que requirió una inversión total de 90.3 millones de pesos, expone, entre otros, las pirámides de Giza, la Basílica de San Pedro, la Gran Muralla China, el Coliseo Romano, el Panteón de Agripa, el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres, el Palacio de Westminster, la Torre Eiffel y la Casa Blanca de Washington. En estas escalas del Paseo de Gigantes, los visitantes admiran cada detalle que los autores cuidaron en representar de manera fiel. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.